Música Es un momento super especial porque hoy día tenemos el primer hito de esta carrera Conociendo a la banda, vamos a conocer a la banda Música Tenemos al primer participante de este casting Diego Rodríguez, el pianista, secuencista, director de la banda, director musical de la banda Así que así dice, Diego Rodríguez nos va a estar acompañando en todas las negras y las blancas Matías Segura Percusionista, batero, la hace toda, la hace toda, cabro, tiene pinta también Así que soltero, sin compromiso ¿O no? Eso sí Por acá tenemos a Carlitos Bravo, guitarrista también Vamos a estar compartiendo su experiencia, su talento También no sé si está soltero, pero es solterísimo Solterísimo, anunciando inmediatamente que está soltero Por acá también tenemos a Patito Loyola, el más fashion Él no está soltero, guitarrista también, guitarrista también de la banda Patito Loyola, así que también nos vamos a estar acompañando Y por último acá, bajista, el Guille El Guille es un personaje muy, muy, muy tímido Pero por el momento, por el momento Ya lo van a conocer más Y ahí van a tener más experiencia del Guille Y bueno, estamos armando, esto es como la primera instancia de Tocata Conociéndonos El primer ensayo Así que vamos a grabar algunas cositas A compartir un poquito De lo que sale de esta junta Así que vamos a grabar drank Y bueno, tenemos a la primera instancia A ver si tenemos una cosa Y ya está saves Así que vamos a grabar quelque� Y ya está 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 ¡Vamos a dar ¡Vamos a dar cielo Y Por Piconos En Dime si te dio lo que no pedí Dime cómo fue que te enamoró Dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentirla Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó tu corazón Y viene si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Y viene si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor No quiero posejeo Me cansé de tu palabreo Si en mi la misma tuya mi niña no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multiplique todo tu deseo ¿Qué mala eres? Todo tiene que ser como tú quieres Si en mi la misma tuya mi niña no te la creo en el amor Alguien robó tu corazón Y viene si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Y viene si me quitas la ilusión Por ti no creo en el amor A veces visualizo el panorama Esos momentos en la cama Con la llama y el calor de aquellos besos Recuerdo las mañanas en pijama Tú diciendo que me amas Yo leyendo lo de tus labios travesos Quiero reír y no llorar Quiero seguir y no parar Quiero subir y no bajar Pero te pienso Hay algo que me impide continuar Yo que no quiero regresar No sé cómo ocultar mi triste sentimiento Es imposible olvidarte De mis pensamientos sacarte De recordar la manera en que hacemos el amor Yo te odí mi amor y mi vida No vuelvas a arrepentir Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó tu corazón Y viene si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó tu corazón Y viene si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Diego en el acorde Alguien robó ¡Gracias!